hey you hola chico chicas bienvenidos a minecraft muy bien gente vamos a empezar esta nueva serie estamos en la edición obviamente de java de pc y estamos en la versión 1.13 en la versión aquatic upgrade así que vamos a ir directamente a crear nuevo mundo mientras vamos explicando lo que va a traer esta nueva serie obviamente va a ser una serie survival vamos a colocar stream porque es el nombre que obviamente caracteriza mi canal y voy a colocar lo que viene siendo la regla número uno es un uhc y vamos a colocar obviamente la regla número 2 un hardcore así que vamos a ir a crear mundo rápidamente y como les digo va a ser una serie uhc así que vamos a colocar los comandos para que no para que obviamente sea esta serie así para los que no saben lo que es un uhc es obviamente que es un ultra hardcore es decir que no puedo recargar mi vida ok para colocar en java para no recargarse vida obviamente abrimos los cheats y colocamos game rule natural 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 regeneration false ok le damos en ok me salió true coloque mal game rule natural regeneration false ahí está ahí está ahora sí eso significa que cuando nos hagamos daño no nos vamos a recargar vida así que hay que jugar con mucho cuidado y mucha cautela vamos a darle en guardar y salir y vamos a darle de vuelta para entrar así ya se actualiza todo y no tenemos los cheats activados y empezamos ok voy a poner un cronómetro así vamos a regular el tiempo de partida ok estamos en una zona de nieve no sé qué tan bueno sea esto conejo sí conejito ok ok para empezar con una serie ultra hardcore este es el peor lugar que podemos empezar porque no tenemos madera de la buena ok 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 voy a tener que salir de este bioma echando patas ok tengo que ver cómo hago para recordar que aquí es son los spawn chunks vamos a cortar un árbol rápidamente no puedo perder tiempo porque se me va a hacer de noche y una vez que llegue la noche esto se pone feo estos árboles no estos árboles tampoco son buenos necesito los árboles que me tiran manzanas y ninguno de estos lo hace ok vamos a pillar un poquito de madera solamente para construirnos lo que voy diciendo vamos a ver vamos a hacer una mezcla de crafteo perfecto obviamente vamos a dejar acá un signo que los marque que este es mi estos son los spawn chunks este es muy bueno ok cuando vea esto significa que aquí son los spawn chunks ahora tengo que salir a las patas de aquí a las patas de aquí corre primo voy a morir de hambre ¿no? si pero necesito salir de este lugar ya mismo o por lo menos encontrar árboles que me dejen manzanas porque necesito buscar manzanas ahora corre primo ya empezamos mal la serie empezamos mal y difícil porque nos salió un lugar en que no nos gusta no tenemos manzanas para talar encima este what the fuck esta zona es súper larga es súper grande este bioma parece que nací justo en el centro del bioma o no sé un iglú un iglú calabazas por lo menos algo bueno vamos a tener por favor dime que este iglú tiene la parte de abajo si consigo una manzana dorada ya estamos hechos hello voy a llevar esto uy si perfecto 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 go 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 perfecto manzana dorada dos manzanas what the fuck yo que estaba buscando manzanas no me jodas really? a ver te picaría aquí pero no tengo pico no tengo pico vamos a ver voy a ponerme esto por aquí esto por aquí a ver si puedo sacar un poquito aquí de de piedra jolines eh a ver para empezar está súper bien ya conseguí una manzana dorada y conseguí 3 pepilas de oro 3 manzanas lo uno que sí necesitaría conseguir ahora mismo es salir de acá y buscar comida porque si no voy a morir de hambre salvo que quiera sobrevivir a base de carne de zombie para mi gusto no sería muy bueno que digamos puedo romper esto yes tu que das carne de zombie oro ok beautiful esto me tengo que llevar thank you y esto me llevo me voy de aquí volveré más adelante pero tengo que salir de esta zona si o si tengo que salir de aquí no me puedo quedar lo siento es más me llevo todo me luteo todo eh de dónde vine yo desde allá hay que seguir hay que seguir hasta encontrar por lo menos un bioma distinto por favor necesito un bioma démelo un bioma ok mientras me voy corriendo desde aquí vamos a eh jope no el bioma no se acaba más y encima no veo comida tampoco por aquí las pumpkins sirven de comida nope la tarta de calabaza como se hace podría cazar conejos uh perfecto me dan carne no creo que me dan cuero solamente jope ready encima no me da carne de conejo no van a salir corriendo vámonos sigamos derecho algún día volver a los spawn chunks ya tengo hambre no me quiero comer las manzanas jope ¿really? ¿cómo se supone que sobreviva aquí? este bioma es enorme ok kfak allí no hay un oh fuck hay osos ¿really? no me atacan ¿verdad? espero que no ay perfecto ya ya cambia de bioma podemos encontrar por lo menos ahí quiero un poco de de árboles para para talar no sé si tengo tiempo voy a tener que comer una manzana uy no 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 hace falta manzana uh a ver tenemos un par de cerditos hello cerdos lo siento necesito su comida en este momento ok eh tengo que acordarme que vengo desde allá así que voy a ver si puedo colocar alguna alguna señal o algo tengo 10 de comida what the fuck me dieron 10 pedazos de carne uy setas podría usar las setas pero ya tengo esta carne además creo que con estos 10 pedazos de carne me sobran y me bastan ok perfecto vamos a colocarnos esto por si por si en algún momento vuelvo me acuerdo que es para ya los spawn chunks ahora ustedes dirán por qué no tomen las coordenadas de los spawn chunks así que vamos a decir la ahora si vamos a empezar a decir las reglas por más que ya se te puede oscurecer lo único que quiero ahora mismo es juntar comida cuero y en lo posible ¿cómo se llama esta? en caña de azúcar ok cuerito dame cuero oh tengo hambre de vuelta tengo hambre vamos a comer acá bueno acá tenemos bastante bastante de comida así que de comida no voy a tener problemas por lo menos pico vamos a hacernos un pico un piquito acá rápido haremos un hacha vamos a sacar tres para un pico dos para una espada y uno para una pala ok es la primera vez que empiezo un UHC y no saco madera necesito ir a buscar madera a la de allá me voy a meter en esa cueva como sea necesito cualquier madera por favor pero rápido esta madera que estoy sacando aquí es madera de supervivencia no es madera para para mí porque cuando esté en el fondo de todo no voy a poder sacar madera de ningún lugar vamos vamos rápido no sé si me va a gastar o no pero listo suficiente madera nos vemos era por aquí ¿dónde era? aquí what the fuck ok what que se hace ese ruido no sé que es ese ruido pero vamos a techar acá creo que es una bruja que está rondando por ahí ok 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 vamos a poner aquí vamos a hacernos eh cuánta de madera tenemos no saqué mucha madera eh así que tela papatela eh un pico de piedra ok una espada y una pala espada pala ok perfecto ya tenemos más o menos todas las herramientas básicas que voy a necesitar vamos a colocar esto por aquí y ¿dónde estás? pico me gustaría tener un poquito de de carbón también no me vendría mal pero bueno esto lo vamos a dejar aquí vamos a guardar acá todas las cosas que realmente no me sirven eh más más que no me sirven que no las voy a usar ahí abajo ¿habían dos pociones de witness? ¿o se me acaban de duplicar los ítems? I don't know me voy a llevar esto creo que esto no me sirve esto no me sirve ¿qué más? eh esta acá la cama si me puede servir por lo menos hasta ahora ya está ahí creo que sea suficiente vamos a ponernos el pico perfecto y vamos hacia abajo go go madre mía madre mía madre mía ok vamos 12 minutitos bueno y como les estaba diciendo esta serie se va a basar básicamente va a ser una serie de supervivencia voy a intentar traer capítulos en regulares en lo posible y obviamente creo que más mientras más avance la serie se va a complicar un poquito más traer los capítulos muy regularmente más que nada para hacer cosas interesantes ahora como son los primeros capítulos obviamente bueno vamos a grabar lo que vienen siendo todos los comienzos etcétera etcétera uy no está muy lindo que digamos esta rata ok vamos a girar para acá encima no encontramos absolutamente nada de carbón todavía ojo 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 hay que subir estoy seguro que hay un hay un hay un mago o hay algo ahí atrás y eso no es bueno voy a poner esto así a ver si me da uno de carbón por lo menos vamos 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 perfecto con uno de carbón ya estamos hay algo por aquí no creo que no hay nada no es la superficie aquí toda esta parte es la superficie hay unos mobs espectaculares nuevos que realmente me están dando un miedo total perfecto vamos a hacernos a lo de ya un escurito vamos a hacernos dos escuritos no vaya a ser que se me rompa uno y es muy probable y no me doy cuenta ok ponemos así tenemos para no tenemos para nada más solamente para una espada me gustaría tener para un piquito más pero bueno no puede ser creo que tengo todo ya no si podría haber hecho algo para comer pero me me como el pan eeeh picó y nos vamos ahora si ahora si nos metemos tranquilamente espero espero encontrar por lo menos ahí abajo a ver para evitar problemas hay un arquero ahí lo acabo de ver que es eso un mago no es una bruja es una bruja ven para acá 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 el tema como tiene que ser es una bruja ah no es una bruja es una bruja es una bruja me hiciste me hiciste dar un miedo perfecto perfecto estaría buscando necesitando ya mismo un poquito de un poquito de vamos a hacer todos estos palitos así así me hago directamente what porque está abierto así ok no hay nada más vamos a irnos para el otro lado directamente no hace falta quedarme acá cavando y perdiendo tiempo vamos derecho directamente a lo que tenemos que ir por el momento tenemos una manzana dorada así que no hace falta que hola creeper la peor combinación son es un creeper con un arquero ok perfecto un arquero ahí ahí allá hay algo y que se movía algo raro ok no importa esta zona no me gusta vamos a tachar eso ok perfecto así una escalera por ahí uff me haría bastante falta tener un piquito de hierro oh oh no estamos en una buena posición aquí perfecto en lo posible en este capítulo quiero intentar encontrar oh no diamante si es que se puede bueno si no se puede no importa pero intentar eso los capítulos regularmente lo vamos a hacer de 20 minutos aproximadamente este primer capítulo va a ser un poquito más largo obviamente solamente porque bueno porque es el primer capítulo además y quiero intentar hacer cositas si no me podría mandar tranquilamente a ver que podemos hacer ok vamos a plantarnos algún pequeño búnker ya que estamos en la zona de arriba de la ravine y vamos a hacernos un par de hornitos más 1, 2, 3 perfecto ponemos esto por aquí esto por aquí tenemos uno de carbón ok no hay drama dame comida dame comida dame comida dame comida perfecto ahora si y hierro perfecto nos podemos hacerlo así esto así y tenemos nuestro piquito cuánto más de hierro tenemos nada más 3 3 de hierro con 3 de hierro que hago no hago nada no hago nada ok ponemos esto así y ya estamos estamos puedo llegar a hacerme 2 de daño tranquilamente porque tenemos una manchana dorada que nos va a cubrir 2 y encima de eso nos recargamos y después vamos a tener un pequeño escudito así que por lo menos 2 puntos 2 de daño de daño ya le hemos cubierto escucho un esqueleto pero no sé dónde está encima de esta zona está tan abierta un mineshop acá donde puedo caer ahí no me jodas creo que hay un si es que tengo mucha mala suerte creo que ahí tenemos un pequeño spawner ok me parece que lo vamos a hacer a extremo y me voy a tirar pero primero me gustaría saber dónde está el esqueleto antes de tirarme Kelly allá hay un zombie wow esta parte está muy abierta es mucho lugar o sea es mucho territorio para para dejarlo así como así miren ok voy a intentar matarlos acá hay 3 what the fuck ¿dónde estás? maldito lo único que faltaría es que me venga y me meto un flechazo acá mientras estoy intentando bajar a ver que puedo bajar de una perfecto tenemos oro por ahí creo que es mejor no pensarlo más y tirarme directamente ¿no? voy a buscar la comida que dejé haciéndose así ya tenemos para el rato espero que esté hecho todo bueno no se hizo toda pero bastante por lo menos está ok a ver aquí no sí ajá ok perfecto tenemos oro por ahí un pequeño zombie por allá nada nada que no podamos controlar vamos a ir a buscar primero que nada el oro ¿cuánto de oro tenemos? ¿uno solo? ¿tanto para uno solo? ok me dejé la mesa de crafteo arriba así que voy a tener que hacerme una nueva ok vamos a hacernos un ur no más ok y tenemos perfecto 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 tenemos tres lincuates con tres lincuates me basta pero necesito agua ahora sí ahora sí pico por acá ¿really? ¿no tenía hecho el pico de hierro? yo creía que tenía hecho el pico de hierro ya no todavía no aparece ok vamos a poner todo el hierro a hacerse por aquí y el agua vamos a intentar pasar así todo lo que podamos ok 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 esta zona está muy pero muy grande ¿what? ah está por aquí perfecto y ya está y ya está vamos que necesito un pico de hierro ¿por qué? en cualquier momento voy a empezar a escasear madera como si no hubiera un mañana y eso no va a ser lindo what the fuck iba a tirar todas las cosas acá pero parece que me encontré con algo bastante interesante ok dije que quería encontrar diamante en este primer capítulo y así fue vamos a empezar a ver cuánto tenemos solamente uno ¿really? un diamante ¿qué clase de búsqueda es esta? parece que no me daba nada ¿dos? dos bueno por lo menos dos me gustaría tener tres pero meh por lo menos encontramos diamante vamos a poner las antorchas voy a intentar explorar lo máximo posible no te vi muchacho lo voy a necesitar aquí al lado perfecto 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 me pegaron un solo golpe a ver fui a saco y era una y era una zona muy abierta quiero matar a este enderman quiero matar a este enderman buenas tardes hay otra más hay que ver por acá aquí 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 ok ok agua por acá no me sirve que haya agua perfecto perfecto hello amigo ok no hay drama no hay drama muy bien gente creo que vamos 27 minutazos casi 30 minutos de video hago un poquito de oro no hay nada no hay nada ahí no hay nada ahí tranquilo tranquilo que no hay nada solamente recibí un golpe ok no importa puedo recibir cuantos golpes sean tranquilo tranquilo es solamente un un enderman uy perfecto perfecto vamos a intentar matarlo si lo mato ya me doy por satisfecho este primer capítulo ok creo que esto más voy a picar uno más por si las moscas hay aquí muchacho uh enderpearl ok muy bien gente creo que lo vamos a dejar por aquí de favoritos ocribanse y nos vemos en el próximo capítulo voy a intentar uy tenemos 9 de oro ya perfecto tenemos para 2 manzanitas así que el daño no importa además conseguimos diamante que eso viene bastante bien voy a intentar picar un poquito acá de 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 hierro porque tenemos solamente 4 de hierro no tenemos armadura todavía es más no me hice full iron pero pero encontramos diamantes no importa tuvimos un un inicio bastante alocado así que también eso equivale mucho y estamos ahora faltos de lo que viene siendo eh madera así que nada más gente la de favoritos ocribanse y nos vemos en el próximo capítulo para el próximo capítulo vamos a intentar explorar toda la cueva todo lo posible vamos a ir a saco a por todas y ya vamos a empezar a tener un poquito más de acción por lo menos este capítulo fue un poquito más sigiloso y como le dije esto va a ser una serie ultra hardcore voy a intentar ser regular en lo posible pero bueno si no es regular tampoco es para que se enojen y bueno vas a tener esto tiene principio y final es decir que la serie termina cuando me muera está prohibido usar el F3 y creo que por el momento esas son las reglas más válidas que puede tener les favorito suscribanse y nos vemos en el próximo capítulo no se olviden de hacer deporte porque nos hace bien a la salud bye bye